Aquí estamos parados y tengo que ir a cargar y así que tienen aquí parados, ¿no? De alguna manera, pues sí les afecta demasiado. Sí, demasiado, pues no voy a ir a cargar. De alguna manera en tu caso, como conductor, esto afecta a tu economía, no sé, los patrones, pues obviamente no te van a pagar lo que no hiciste. No, no, sí nos afecta, la neta, sí. O sea, ya perdí, voy a perder, así que voy a perder un viaje y así que el sustento de mi casa. Pues yo lo veo medio, medio caray, como dicen por ahí, pero pues si no hacen eso, pues ¿quién más les hace caso? ¿Desde a qué horas estás aquí? Ah, pues apenas tengo, ¿qué? Unos 20 minutos, pero la carga es de producto precedero. Ah, o sea que puede afectarse la carga, tienes que llevarla para que la refrigeren o algo así. Sí, o sea, ese tiene pues un tiempo para que, para que, o sea, de una parte a otra.